Si no puedo, no Confirmo Si no puedo, no Ahora dicen lo que quiero, si no puedo, no Confirmo, si quieres, o te vas a ir Si has acabado, no te puedo recetir Si vas a aparecer, o vas a mentir Intentar engañar y volver a ver Si es amigo, yo no quiero estar contigo ahí Si tu mente ya no frena, se va a consumir Ya no sé nada de vos y de todo el inquir Quizás hoy ya no puedo, no sobrevivir Por favor, viste a donde estés, si se va a salir Mientras yo espero por alguien que ni va a venir Tu cuerpo va a estar bien, mi papá ya no queda Sin mensaje tuyo, con el que puedo estar, bebé Quizás hoy en día no me te lo sé Peor de culpa por mi reto se dé Aunque eso sí intenta no entender Mi cuerpo no me que ni enseña de vender Sin mensaje tuyo, con el que puedo estar, bebé Quizás hoy en día no te lo sé Quizás hoy en día no te lo sé